El año bancario ha sido catastrófico. Solo hemos ganado 500.000 millones. Pobrecito del obrero. Nunca le llega el dinero. Pobrecito del obrero. Le pagan pollo dinero. Pobrecito del obrero. Pobrecito del obrero. Que nunca tiene el dinero. Pobrecito del obrero. No tiene ni mal sombrero. Pobrecito del obrero. Pobrecito del obrero. Nunca le llega el dinero. Pobrecito del obrero. Leva a todo mi melón Pobrecito del obrero Que nunca tiene dinero Pobrecito del obrero No tiene ni tal sombrero Pobrecito del obrero Alcuercer es un crédito rápido Estamos a tu servicio Somos la mejor esposa Te lo asombramos todo Pobrecito del obrero Pobrecito del obrero Leva a todo mi melón Somos la tía del obrero Esta es tu casa Tenemos la mejor patada Para tu culo Pobrecito del obrero Que nunca tiene dinero Pobrecito del obrero Yo no maldigo mi suerte Porque vinieron así Y aunque me ronde la muerte No tengo miedo a morir Yo no maldigo mi suerte Yo no maldigo mi suerte Yo no maldigo mi suerte